El primer proyecto es cumplir la Constitución. Y que hoy estamos decididos a resistir lo que sea, incluso nuestra vida. ¿Cómo describes tú el helicoide? Bueno, Daniel, esta avenida, más allá de ser emblemática para Caracas, hay dos puntos referenciales en tu lado, ¿no? Por allá los tribunales y allá al final el helicoide, ¿no? ¿Qué te trae, recuerdo, no? Bueno, esto es parte de mi vida. El lugar donde permanecí por casi tres años. Y esta avenida me conducía siempre con la caravana de patrullas que me llevaban a tribunales. Ahí estaba el sitio más terrorífico, incluso que el helicoide, que es el sótano donde ponen a todos los presos antes de subir las escaleras hacia las salas de audiencia y de juicio. Y pues este recuerdo es... Entonces puedes aseverar que incluso estas salas son más complicadas que la experiencia de vivir en el helicoide. Es que es distinto porque esta es tu celda permanente, ¿no? Aquí uno tiene algo de control, no mucho, pero puedes limpiarla, puedes lavar el baño. Ordenarla, saca. Ordenarla, en cambio aquí llega y esto es el sitio de paso de todos los presos de la zona capital y ya es algo que no se controla, ¿no? Entonces, digamos que el olor, el olor, por ejemplo, a heces, el olor a humedad. El sitio es realmente tenebroso, por decirlo de una manera. Se concentra a un olor particular. Y ese es el olor de la cárcel, la que recuerdo con más fuerza, ¿no? En mi... Cuando lo revivo, ¿no? Siempre pasé muchas veces por allí porque justo da a la Bolívar como la parte que se interna, como el túnel que está por debajo del complejo Simón Bolívar, ¿no? Siempre está en mi mente ese lugar porque la patrulla precisamente entra por ahí y ahí uno llega y pasa al calabozo. Los calabozos son un lugar complejo, ¿no? No se olvida. Pero, ¿tú conocías antes todo este recorrido? ¿Antes de estar preso? No, no, no. ¿Tú conocías Caracas? ¿Tú conocías el centro de Caracas? Viví en Los Teques, en Ramo Verde, dos años y dos años y medio acá. Y conocí Caracas y conocí Los Teques estando preso, en esta de que siempre me estaban trasladando. Casi fueron unas 35, 40 audiencias mientras estuve preso. Luego, cuando salí, todos los meses tenía que presentarme rigurosamente al tribunal durante nueve años. ¿Cuál es tú? Vamos a cambiar un ratito. ¿Cómo describes tú el helicoide? Centro de reclusión, centro de tortura, centro además de los presos políticos, centro de los presos de pensamiento. ¿Cuál es más o menos tu interpretación de ese centro de reclusión? Bueno, primero creo que eso no iba a ser una cárcel. Eso estaba pensado por Marcos Pérez Jiménez, que creo quien fue el que lo diseñó como un gran centro comercial para poner la economía informal, si no me equivoco. Y bueno, luego pasó a ser el centro de operaciones de la policía política y más tarde, ahora con este gobierno, se convirtió en una cárcel de presos políticos. Llegamos a estar 300 presos políticos ahí. Bueno, siguen a 279. Bueno. 279 personas presas por pensar distinto. Y ahí está un poco la invitación a la acción, a que no los olvidemos. Es correcto. ¿Cómo o con quién tuviste vínculos allá adentro en el helicóptero? ¿Tuviste cercanía con alguien, amistad con alguien en específico? Siempre estuve aislado. Siempre me mantuvieron en aislamiento. Siempre había como una aprehensión conmigo, ¿no? Incluso en un momento llegaron a ponerme un grillete electrónico en el tobillo. Imagínate lo que es, que estás dentro de una fortaleza como esta, custodiada por la policía política, por el SEBIN, y que además te coloquen un grillete. Entonces siempre hubo un tema conmigo de aislamiento. Más sin embargo, mi celda daba a un pasillo donde circulaban muchos presos. Y pues bueno, tuve cercanía con muchos de ellos, con algunos presos políticos. Habían también presos comunes. No solamente son presos políticos. Allí pusieron presos comunes. Habían unos que traían y que depositaban ahí. Era un depósito de seres humanos, ¿no? Ni siquiera tuvieron juicio. Recuerdo que había, incluso un menor, hubo, hubo todo una... Revuelo, sí. Sí, una situación. Incluso cuando se hizo el motín, nosotros hicimos un motín que coincidió con el cierre de campaña de Maduro en la elección del 2017, 18, si no me equivoco, 18. ¡Vamos, vamos, vamos! Dos peticiones claras y concretas. La primera, la libertad inmediata de todos los presos políticos de este país. Venezuela está repleta de presos políticos, personas inocentes que jamás fueron juzgadas, personas que no llevaron a los tribunales, personas que se mantienen secuestradas en todas las geografías de este país. Hola, preferimos morir con dignidad, preferimos morir con orgullo y con esencia de vivir una vida íntegra que aguantarnos más esto. Y eso coincidió con la presencia de medios de comunicación internacionales porque estaba muy caldeado el ánimo político en el país y fue muy relevante, incluso importante para un proceso que se dio luego en donde fuimos liberados un número importante de presos políticos. Bueno, la pregunta clave para hablar del helicoide se te responsabilizó de los hechos del 2014. Lo que ocurrió en Táchira fue lamentable, uno de los estados con mayor número de jóvenes asesinados, donde además está de otra forma involucrado, no solamente por la acción de calle, la acción de buscar una mejoría en el país, sino también por todo lo que se generó en esa revuelta social y política. ¿Cómo lo concibe, Daniel? Considero que fue un momento muy tenso para el país. En el 2014, con la salida fue una convocatoria que hicieron nacionalmente y en lo particular, Daniel Ceballos, siendo alcalde, tuvo que tomar una decisión. La protesta se dio en las calles, las personas salieron, se manifestaron y yo los acompañé, esa es la verdad, yo los acompañé. Yo acompañé a los que en ese momento, en Barrio Sucre, en la avenida Carabobo, los que estaban hacia Tariba, yo los acompañé, yo estuve con ellos. Que el pueblo de Táchira está claro en cuál es la salida, que la salida es la calle, que la salida es la organización, que la salida es la acción. Todos los días tenemos que manifestar, todos los días tenemos que protestar, todos los días tenemos que decir que no nos acalamos más, ya basta. Y era una protesta legítima, era una protesta porque se entendía la necesidad de cambio de gobierno, había la presión en lo económico, en todos los ámbitos de un sistema que ha venido progresivamente violando los derechos humanos, las libertades. Y quiero decir que lo asumí, lo asumí y eso me costó casi 10 años en mi vida. Y no estoy arrepentido de haber tomado esa decisión, la asumo con responsabilidad. Y hoy, estando acá, después de tanto tiempo, primero me siento, tengo un sentimiento de agradecimiento de haber sobrevivido a todo esto. Siento que debo agradecerle a Dios porque estoy vivo. Agradecer porque, bueno, logré superarlo. Todo pasa, todo pasa. O sea, creo que es una de las enseñanzas que tengo de este proceso que, por más difícil que fuera, hoy estoy acá caminando y viendo desde otra perspectiva esto que es este lugar de reclusión en donde pasé buena parte de mi vida. Que representa para mí una madurez, un fortalecimiento de mi carácter, en donde aprendí de la solidaridad, aprendí de una sociedad que tiene que enfrentar esta injusticia. Y eso me llena de ánimo para seguir adelante. Mira, en el 2014 se generó una revuelta compleja, ¿no? La juventud venezolana salió a las calles a responder tal vez el llamado de los políticos. Se venía, además, con una cantidad de descontentos sociales que se sumaron a ese llamado. Se llamó La Salida. No olvidamos porque ese año muere también Monica Speer. Meten preso a Leopoldo López. También te detienen al mes después de convocar las protestas en marzo. Pero, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo lo analizas hoy, casi 10 años después? El fenómeno de la salida del 2014. Este proceso me ha hecho reflexionar. Créanme que he tenido el tiempo de hacerlo. Y hubo algo de precipitación. No quisiera responsabilizar a los que lo convocaron. Y a veces somos injustos cuando decimos que solo fue Leopoldo, ¿no? Fue un grupo de líderes los que convocaron la salida. Estaba Leopoldo, estaba María Corina, estaba Ledesma. Y, sin duda, desde esta perspectiva que es fácil hablar, creo que hubo precipitación. Y esa precipitación terminó en una fuerte confrontación. Considero que hoy es momento de dejar eso atrás. No podemos remediar el pasado, Luis. No podemos regresar y cambiarlo. Solo podemos asumirlo y agradecer la oportunidad de haber aprendido y tener esta experiencia. Pero creo que hoy, si pudiésemos hacer un contraste con hoy, creo que esto debe invitarnos a no regresar a eso que no llevó a nada al país. Creo que no estoy diciendo con esto que no ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena luchar. Yo creo que los años que entregué de mi libertad los entregué por Venezuela porque desde que era un niño me he involucrado, he investigado, conocí cómo fue nuestra independencia. Me interesé en la política un poco más tarde. Y siempre he estado en favor de la justicia, de que las ideas se respeten. Nunca de que alguien por una idea trate de aplastar al otro, porque la idea del otro sea diferente. Y esta Venezuela de hoy, que no ha salido todavía de este riesgo permanente de la violencia, de la confrontación entre los venezolanos, debemos mirar atrás para que comprendamos la realidad de hoy y veamos los hechos, los resultados, ¿no? A mí me da un gran dolor saber que en ese edificio todavía hay venezolanos que están presos por razones políticas. Y que los venezolanos no hayamos conseguido los mecanismos para entendernos, para dar respuesta, porque yo sé que a esta hora hay millones de personas que tienen problemas económicos, que tienen problemas de salud, que temen sobre cuál va a ser su futuro, que se preocupan por el futuro de sus hijos, que están pensando en irse del país. Y a ninguno de ellos pareciera que se les da una respuesta. No hay una conciencia política para dar una respuesta, más allá de la posibilidad de seguir en una confrontación, que en los resultados no nos ha mostrado avances significativos, porque por más que nos quieran vender unas burbujas, ¿no? Creo que hay una burbuja que quiere crear el gobierno diciendo que todo se arregló, que Venezuela se arregló, pero también hay otra burbuja de una oposición que ha tenido más de 20 años el liderazgo de ese sector, ¿verdad? Unos actores que mantienen allí un liderazgo, pero que tampoco le han ofrecido una solución al país y no se han podido ni siquiera poner de acuerdo para que los venezolanos tengan esa esperanza que han perdido, ¿no? Es como un momento en donde hay un hartazgo de esto. Están como separándose de esta forma de... Esta forma que ha conducido durante 20 años al país. ¿Usted se ha sentado con gente del oficialismo, del gobierno, para hablar sobre justamente este mensaje de confrontación que existe entre ambas vertientes? No, no. Yo no he tenido ese espacio en esa mesa de diálogo. No lo he tenido. Volviendo acá a este momento, a la situación del país, no hay electricidad. Tenemos cortes eléctricos. Quizá aquí en el área metropolitana no se sientan, pero en el interior los sentimos con fuerza, cada vez con más intensidad, con más tiempo. ¿Cómo se resuelve? Tenemos que esperar 10 o 20 años más para que estos políticos se entiendan, para que se den las soluciones. ¿O se van a seguir peleando para que uno sea la excusa del otro y no tengamos cómo resolver el tema eléctrico, la economía, el salario, los pensionados? Los pensionados están viviendo con menos de 5 dólares. ¿Cómo hacemos para que ellos no se puedan ir del país? Tú y yo podemos ponernos unos zapatos e irnos a cruzar el Darién. ¿Cómo se va a un pensionado a cruzar el Darién? Tiene que quedarse. Ahora, ¿cuánto más tiene que esperar de la clase política, del sistema político con el que han venido sufriendo, viviendo más pobres, teniendo esta vida deteriorada? ¿Cuánto más tiene que esperar para que se pongan de acuerdo? Bueno, creo que muchos se hartaron y lo resolvieron por su parte, ¿no? Muchos lo resolvieron sin esperar más. Pero debe haber una forma institucional, debe haber una recomposición del sistema político. Y es a eso a lo que yo quisiera apuntar. A un sistema político que pueda representar a la gran mayoría de venezolanos que quieren soluciones, que quieren que los jóvenes puedan tener un futuro. Yo... Vamos a andarle, vamos. Vamos a caminar más rápido, aprecemos el semáforo. ¡Epa, le! ¡No! ¿Dónde vemos las intenciones de Daniel en la política? ¿Qué está buscando en el terreno político? Mira, Luis, Yo creo que el primer paso que yo di hacia un cambio personal, hacia una nueva conciencia, fue el desilusionarme. Yo me desilusioné de este sistema. Considero que este sistema en conjunto es una ilusión. ¿Cuándo habla de gobierno? Tanto gobierno y oposición. Es una ilusión. Ambos están planteando un país que no existe. Una solución que no está frente a los venezolanos. Los hechos dicen la verdad. Basta con abrir los ojos para comprender la gravedad en la que vive el país. Es como el país que nos quedó. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos con este país que me quedó? ¿Qué le quedó a mis hijos? ¿Qué le queda a mis vecinos? ¿A mis hermanos? ¿Qué hacemos con este país? ¿Con lo que nos queda? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es, con claridad, buscar los mecanismos para que la gente se involucre, se responsabilice. Es demasiada responsabilidad para un solo individuo. El liderazgo individual, el mesías, el yo, hay que cambiarlo por el nosotros. Yo creo que hay que trabajar en ese liderazgo colectivo. Y hoy el mundo, las redes sociales, la inteligencia artificial, los algoritmos, te están mostrando cómo la gente está participando, cómo se acabó la barrera, cómo se aplanaron los ciudadanos, cómo pueden opinar, y yo creo que ahí es que tenemos que trabajar. Yo quiero impulsar un partido político que sea una red social, un partido político que no sea jerárquico, que sea autónomo, que sea descentralizado, que la gente tenga voz y voto. Como está en la Constitución, yo quisiera llevar las asambleas de ciudadanos vinculantes a un sistema muy similar a una red social, usando tecnología, usando internet. En eso estoy trabajando. Y le voy a hacer una propuesta al país para cambiar todo el sistema de partidos políticos. ¿Cuándo viene esa propuesta? Bueno, pronto. Espero podamos impulsarla en el marco del 2024. La tengo en el CNE. Tengo trabajando un equipo en esto. Y pues esto me motiva. Estas son las cosas que yo quisiera, y te agradezco, porque son las cosas que yo quisiera ofrecerle a los venezolanos. ¿Y esta alternativa y plataforma viene también sumada a su candidatura para el 2024? Bueno, yo he recorrido el país y he conocido a innumerables personas, gente que está trabajando en el campo, productores, a los que hay que quitarse el sombrero con lo que hacen, sin financiamiento, sin apoyo para la investigación. Están trabajando con las uñas, pero ahí están. He conocido también a los transportistas, he conocido a la gente de frontera, he conocido a la gente que está detrás del turismo, tratando de reinventarse para poder atraer el turismo nacional. He conocido a mucha gente que no está en ese conflicto. Pero eso viene sumada a su candidatura. Yo quisiera, es que yo quisiera ¿Esa alternativa? Tener la posibilidad de representar a los que no se sienten representados. Yo no estoy interesado en hablarles a los opositores radicales, no me interesa. No quisiera dirigirles un mensaje porque falta todavía desilusionarse. Tampoco puedo hacerle un llamado a los que están con el gobierno porque están convencidos de esa verdad y no hay forma hasta que exista en los hechos un proceso que invite a la integración. Pero ahí está el grueso venezolano que no se sienten representados. Yo quiero seguir trabajando para que exista una alternativa, para poder ser parte de un liderazgo colectivo que pueda llegar al poder. No por el poder, que es parte del problema. El poder por el poder no nos ha llevado a ninguna parte. El poder para transformar. El poder para que exista la posibilidad de que millones se involucren en una Venezuela que nos quedó, pero que sí tiene futuro. Pero esa alternativa se va a presentar en el 2024, más allá de la plataforma, más allá del proyecto. Sí la vamos a presentar para el 2024. Sí la vamos a presentar para el 2024. Pero van a ser esas personas, esos miles, esos optimistas, esos emprendedores, los que tengan la última palabra. Mira, Daniel, ya para ir cerrando, las primarias son en dos meses. Aproximadamente. Septiembre, octubre, sí, dos meses. ¿Cómo ves un poco esta fórmula de la oposición de integrarse para buscar ese liderazgo único que muchos de ustedes también que están fuera dicen que no nos representa en su totalidad, pero que también son vistos que están buscando desunir si no se suman a esta propuesta? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo me he deslindado de esa visión. Yo ya la apoyé, yo estuve ahí y yo hoy siento que soy diferente. No me siento dentro de esa idea de presión máxima, de hay que unirnos todos porque hay que empujar a Maduro fuera de Miraflores, porque tiene que haber una fuerza. No, no creo en eso. Pero no te gustan ninguna de las alternativas presentes. Ya no creo en eso, no creo, porque es que pasó, pasaron dos décadas, dos décadas. O sea, hay que ver la edad que teníamos. Sienten que esta alternativa caducó. Caducó y no es que no se le dio una oportunidad. Mira, mira, yo estuve en el 2002, tenía 18 años, recuerdo el 2002, yo lo acompañé y fíjate, éramos llamados escuálidos. Estuve en el 2006, apoyé en las presidenciales, hubo unas presidenciales, yo ya estuve ahí acompañando. Luego vino en el 2007, debo decir que me siento orgulloso de haber participado como un dirigente estudiantil en esa independencia civil. Defendimos la constitución, la libertad de expresión, nos opusimos al cierre de RCTV, que era un medio de comunicación, era una ventana para los venezolanos. Mira, yo estuve ahí. Luego, ¿qué quiero decir? Que he estado, bueno, estuve en la salida, fui a la cárcel, salí de allí, me interné en la agricultura, me interné en el campo y descubrí que había otro país fuera de ahí. Hay otro país que no está siendo visibilizado, un país profundo, un país diferente, un país que no se rinde ante la adversidad. Yo quiero estar en ese país. Pero bajo tu liderazgo. Ese país es el que queda. Y no tiene que ser bajo mi liderazgo, no tiene que ser así. Yo quiero ser un instrumento. O sumando a tu liderazgo. Sí, claro, tiene que haber una alternativa distinta y esa debe construirse. No va a surgir de generación espontánea. No va a ser así. Va a necesitar de personas, de carne y hueso, que muestren esto que está pasando. Bueno, Daniel, ¿cuál es el próximo paso? Tenemos esta alternativa para el 2024, pero quiero hablar de un futuro más cercano, ¿no? ¿Hacia dónde están perfilados tus objetivos? Bueno, en primer lugar, estoy trabajando arduamente en acercar a la idea de conseguir en nuestros hermanos de Colombia una posibilidad para destrancar la economía. Quiero impulsar el peso como una moneda alternativa. Quiero impulsar el peso. Creo que el peso resuelve muchos temas que el dólar no resuelve, sobre todo porque puede ser fácilmente llevado a la legalidad. Yo estoy en contra de que el gobierno no legalice la dolarización, pero al mismo tiempo quiera cobrar impuestos porque usamos los dólares. Ahora, ellos no van a poder resolver con los Estados Unidos ese problema porque hay unas sanciones y eso va a durar tiempo en resolverse, pero con Colombia se puede hacer de manera más acelerada. Y en Venezuela tenemos industria ociosa, tierra ociosa, gente, además tenemos una crisis, estamos pelando bolas, estamos pelando bolas, estamos quebrados y los colombianos tienen los capitales que nosotros necesitamos. Esta va a ser la primera etapa, visibilizar las oportunidades que nos pueden prestar los colombianos para dar un impulso a nuestra economía. Además, son un mercado de 80 millones y tienen un tratado de libre comercio con cada país del mundo. ¿No? Entonces, dejarnos de orgullo, entender la realidad, esta burbuja de Caracas no es Venezuela, estamos quebrados, tenemos una crisis y creo que Colombia puede ser nuestro gran aliado. Podemos recordar a Bolívar hablando de la Gran Colombia, creo que tenemos la moral de ir a decir a los colombianos hermanos, los necesitamos.